¿Puedes intentar... a ver si te vamos a matar... ...pero que te vamos a poner a punto... ...o no, no, no... ...bueno... ...eh... vamos a ver... ...el último momento es que ya lo digo... ...dentro de un... ...de un congreso... ...de todas estas jornadas que se están haciendo sobre el minuto de vida... ...lo he contentado que ya... ...el minuto de vida ha sido... ...susficiente como dice, ¿no? ...el minuto de vida... ...el minuto de vida... ...y... ...yo lo que voy a hacer es... ...ver la aplicación que tiene... ...a los temas... ...con la manera de pensar... ...el tema del salubrato... ...yo lo hago desde el punto de vista... ...y sé que en los meses han visto otros puntos de vista... ...de cómo utilizar el concepto de la vida... ...yo lo hago desde el punto de vista de la terapia... ...la intervención... ...un poquito más amplio que la terapia... ...la intervención... ...se puede encontrar... ...a una persona en esta situación... ...no sólo en un concepto de derapia... ...no sólo en un concepto de... ...que existe... ...el sentido de intervención... ...en el trabajo social... ...pero... ...mi experiencia... ...es en la... ...con... ...con... ...victimas de los casos... ...es en el... ...terreno de la... ...psicoterapia... ...entonces... ...yo lo que... ...voy a explicarlo... ...que me parece más relevante... ...y... ...aparte... ...que el proceso de guión... ...se puede... ...se puede utilizar... ...como veréis... ...para algún tema... ...en algún punto... ...eh... ...para un tema muy interesante... ...polémico... ...y que... ...la projeción... ...o... ...como ver... ...médicos... ...trabajadores sociales... ...acias pedagogos... ...la gente que interviene... ...en este terreno... ...todavía no ha resuelto... ...de todo... ...no... ...este es... ...eh... ...un tema cargado... ...a diferencia... ...de algunos otros temas... ...que se encuentran en terapia... ...no sé... ...no puede ser... ...la depresión... ...o... ...o... ...la... ...angustia... ...o... ...el... ...un tema cargado... ...tremendamente cargado... ...la ideología... ...que... ...la ideología... ...del que habla... ...del que escucha... ...de la sociedad... ...es... ...un elemento... ...fundamental... ...y... ...de plantear esto... ...como una cosa técnica... ...que se me aporta... ...no que tú no puedas... ...tenir una técnica... ...de tratamiento... ...sino... ...que el tema... ...no es... ...inclusivamente técnico... ...esto no es una patología... ...del DTM-4... ...que tienes un tratamiento... ...y que por lo tanto... ...tu decir... ...de una biología... ...que aplicas el tratamiento... ...además de que venga... ...de mi cuerpo... ...y además de que esté saliendo... ...eh... ...el tratamiento... ...pero no... ...en mi opinión... ...eh... ...no voy a decir... ...en mi opinión... ...en mi opinión... ...eh... ...que hace este hecho... ...estás... ...eh... ...perdiendo... ...un elemento esencial... ...de la razón... ...es toda la cuestión... ...ideológica... ...que... ...odea... ...al tema del... ...al tema del... ...al tema del... ...hasta el punto... ...de que... ...no tenemos... ...una explicación... ...las explicaciones... ...que utilizamos... ...las explicaciones... ...las explicaciones... ...las explicaciones... ...utilizamos... ...de por qué será... ...el maltrato... ...pero de por qué será... ...que en estos números... ...que estamos... ...pero voy a dar un dato... ...para remarcar... ...porque... 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 ...no hay una explicación... ...explicación... ...que diga... ...vale... ...pues mira... ...estamos manejándonos... ...o... ...que decir... ...no hay una explicación... ...que realmente... ...hayamos asumido... ...una buena parte... ...de la gente... ...nos ocupamos de esto... ...o la sociedad... ...y que nos permita trabajar... ...en buscar... ...os doy... ...algunos... ...invitados... ...y por lo tanto... ...razonablemente... ...con... 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 ...fijaros en el... ...en el primero... ...eh... ...para... ...el grupo de mujeres... ...entre 16... ...y 44 años... ...está bien... ...por decirlo así... ...adultas... ...joven... ...la primera cosa... ...de cuenta... ...invalidez... ...permanente... ...en todo el mundo... ...es la versión... ...de la pareja... ...cuando... ...es la familia... ...es la familia... ...la primera causa... ...de muerte... ...parecida... ...es lo que podemos suponer... ...que... ...en una población joven... ...con recetas... ...todavía no ha aparecido... ...la enfermedad... ...el tema... ...de la enfermedad... ...de la enfermedad... ...pero... ...los accidentes... ...de tráfico... ...cualquier otro... ...motivo... ...de muerte... ...o disvalidez... ...que podamos imaginar... ...por detrás... ...de la agresión... ...de... ...de... ...alguien cercano... ...eso incluye... ...Europa... ...tenemos la tendencia... ...a pensar... ...que esto lo que pasa... ...es... ...es... ...más primitivas... ...más tostas... ...más patriarcales... ...pero... ...eso incluye... ...Europa... ...otro dato... ...que en Estados Unidos... ...el 70%... ...de los asesinatos... ...de mujeres... ...son interpretados... ...por su compañero... ...no... ...puede ser... ...la primera causa... ...del... ...del... ...peliculo de muerte... ...que eres mujer... ...es tu padre... ...no una de las más... ...ninguna... ...la que más... ...estos son datos... ...españales... ...que han aparecido... ...recientemente... ...los últimos 5 años... ...nos han realizado... ...el time de partida... ...no está recibido... ...habiendo antes... ...hay... ...espan... ...84.000... ...mujeres... ...con heridas... ...de sus... ...pareces... ...84.000... ...mujeres... ...y hay... ...200... ...под himen... ...¿cuartas parejas... ...hay en España?... ...los元os salvo a hacer... ...iamo muy bien... ...l youtuber... la proyección de estos números es 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 decir fijaros que estos números son los que están en un juzgado sabemos que que es un potestaje tejido que lleva a un juzgado por motivos que veremos ahora algunos ya son conocidos su potestaje muy pequeño es de mujeres que llevan un caso a un juzgado estamos hablando de 200 a 100 mil si hacemos una tradición de una 5 10 por 10 millón millón de la edad unos 200 a 7 mil casos a veces a veces a veces millones de la edad o sea los miles como los miles por eso digo que no tenemos una estimación rápida nosotros tenemos estimaciones rápidas para números menores o sea si tuviéramos números menores tendríamos estimaciones para provocar explicaciones trastornos de personalidad personas que han sucedido en la infancia presiones podríamos buscar con números menores algún tipo de explicación de las que estamos habituados a buscar en estos temas cuando de diferentes puntos nos ocupamos de ellos pero con estos números por eso digo que el tema no se escapa y a la hora del tratamiento y de la intervención es muy importante esto por cosas que veremos y que como esto es un taller discutimos vosotros o sea que en cualquier momento preguntar o nada estos son datos de la organización mundial de la salud ¿vale? o sea insisto son cosas bastante comprobadas no es una especulación que hay estimada que haces algo de eso consecuencias de la violencia de las violencias físicas de la violencia doméstica me interesa que vea esto por lo siguiente es que esto prácticamente coge manual de trastornos la violencia abdominal es elástico hematomas confusiones o sea hay algunas que son directas de la violación es decir un hematoma es directo de la violencia es un hematoma tenemos esta presión en directa ¿perdón? si los de alquias relacionadas también en la población de mujeres víctimas de maltratos relacionadas todas estas enfermedades tienen un coste superior significativamente superior a la población normal con lo cual por lo menos no se trata es un indicador puede ser que lo potencie tenemos otras que parecen hay algunas que son directas como las laceraciones o los hematomas son directos otras más son directas pero vamos a acabar con lo que sigue el suicidio pero fijaros que en el listado luego volveremos sobre y esto es la misma FOIS de la Organización Mundial de la Salud en el mismo grupo de personas entre ustedes son con miles ustedes no son con miles de personas con una población que puede ser por lo menos estadísticamente significativa es una idea ¿no? pues volvemos a tener una cantidad de una sistematología prácticamente florida pero sirva eso es el gastón o estrés postraumático o la sanidad que se dice ahí nos hay de menos nivel de menos nivel pues a más dinero probablemente yo colocaría aquí lo del suicidio ¿no? un poco oramiento bueno volvemos a tener una cantidad de una metodología enorme cuando hablamos de la violencia doméstica si hacemos caso a estos casos que estamos viendo nos encontramos en un nivel que podría ser virámico unos números que han explorado a la situación que tenemos en los números y luego cuando nos da nuestros números a la persona al defecto una persona machacada en todos los sentidos no que todos pecan todos los síntomas pero una cantidad de síntomas que indican una desestructuración y una debilidad de la persona sometida de esto igual es el marco en el que nos movemos los tipos de violencia esto es una la tipología digamos más clásica para entender la violencia nos interesa hacer esto porque si tenemos estos números sólo hablando de los números de España tan enormes podemos ir suponiendo que vamos aumentando el número a medida que la situación violenta es más sutil es decir que una situación de violencia física o de arremata física es la que la droga ha causado un desalejamiento a esta situación muy parecido a esa de 207.000 hacemos una condición pero después tenemos las relaciones de es un tipo de violencia psicológica que no llega a los tribunales que ahora veremos que uno de los elementos de estar sometido a esta situación es la confusión que la propia persona no identifica claramente como una situación violenta entonces vamos aumentando hasta esas fiestas que son inmanezables mentalmente por nosotros son inmanezables socialmente la violencia psicológica como forma de relacionarse que es lo que veremos la violencia física se ha establecido básicamente estos dos tipos esto es un añadido de la violencia sexual donde además una parte de la violencia física en pareja es la violencia sexual es decir violar a la propia pareja con datos como dice que allí donde se daba la violencia física en un 68% además se daba una violencia sexual para hablar de que conforma parte de la 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 mujer un punto a veces se dice como estamos en un tema psicológico se necesite hablar de la violencia sobre mujeres pero también mujeres que ejercen violencia sobre los hombres es cierto es un porcentaje que apenas sobrepasan el 1 o 2% de los casos no es que no haya caso en este caso pero no tienen alguna realidad no es lo mismo y también se dan en parejas homosexuales efectivamente también se dan pero lo que nos llama la atención de eso es el que también pero no vamos a empatar el partido aquí sí que puedes encontrar una razón muy específica de por qué una pareja es una mujer la que se viola es más fácil porque estamos en números menores hacen más fácil identificar el perfil probable pero en el nuevo caso los son menos los dos tipos es el de violencia cíclica y el de violencia perversa la violencia cíclica responde a unas pautas de es decir la persona que está con un mal tratador que responde a esta tipología de violencia cíclica se ha visto que sigue que hay unas pautas que no es como un periodo cuando definen a veces de una manera algo que puede es un periodo de tensión donde la persona maltratada capta la tensión del otro es una tensión todavía que más frota hay movimientos cuando conoces a alguien una cierta tensión se encuentra la explosión de violencia y es pues lo que llaman la fase del 1 de 10 es decir el que agrede se aparentemente se arrepiente se dirige a la persona la condensa eso cuando hablemos del guión es muy importante porque ahí es donde pero vamos ni siquiera hay toda la teoría del guión con los perros de paulón nos cojo de mano ahí es donde se refuerza la expectativa de que eso alguna vez sea armada la fase y cualquier acer de la situación certificada sobre que si se meten dentro de esta situación se entiende progresivamente la fase de luna de nieve es menor hasta el nivel de la tabla la pobreza responde a la situación permanente de violencia de estrategia de violencia de interverso vale veremos lo que quiere decir esto parece ser que numéricamente aunque aquí yo no he encontrado hablo más de lo que yo he visto pero no puedo decirlo así de empezar a estudiar así hay un número claramente mayor de violencia cíclica que el de la ¿por qué? porque la violencia perversa responde a una perversión y estamos hablando de patologías probablemente menos implantadas que algo que no responde a ningún perfil a ningún perfil digamos claro que desde el punto de vista por esto es psicopatológico pero a ninguno que reconociéramos previamente que diciéramos un trastorno de nuestra una vida límite adictos a la alcohol que tenga salida y encontrarlo en otros en otras zonas ¿vale? esto nos interesa tenerlo en la cabeza como esquema para que estamos trabajando con una persona a ver a qué tipo de violencia está sentida para una u otra que son estrategias diferentes o modos de enfrentarse a eso mentalmente diferente pero insisto en esto que ahora iremos al primer punto que a mí me parece importante es más el numéricamente o a mí me lo parece lo que yo he visto y lo he hablado con una expresión que la violencia crítica que la otra vez la violencia es un mecanismo clarísmamente no me vengo en si es consciente inconsciente pre-consciente o ultra-consciente pero es un mecanismo extraordinario lo que ha dicho es lo que va a pasar con una expresión de lo que pasa y otra si tenéis alguna experiencia en el trabajo de un sistema de violencia el arrepentimiento del maltratador por una parte claramente del ciclo y es donde más cancha a la otra persona en esa posición de arrepentimiento que parece sincera que le vuelve a una situación a lo mejor previa de la pareja antes de que el maltrato bueno hay se han intentado determinar los marcos explicativos voy a proponer que pensemos en dos tipos de marcos explicativos donde se propone digamos la cultura no específicamente la psicología sino la cultura en la que nos movemos cómo explican los que se dedican a esto no sé los intelectuales también los medios de comunicación no sé la cultura hablando en los medios generales cómo trata de explicar por qué pasa esto y luego iremos a cómo específicamente lo que nos va a explicar la psicología que los teorías han generado la psicología ¿vale? básicamente la explicación es la de las sociedades patriarcales patriarcales siglos y siglos de de las sociedades patriarcales en nuestra cabeza y cuando empiezan a aparecer determinados comportamientos incompatibles con la sociedad patriarcal como la autonomía de las mujeres la autonomía real es decir la capacidad de vivir independientemente pues se siente impotencia frente a esa autonomía es intolerable es una cuestión que no es intolerable y entonces el requisito desde una sociedad patriarcal de una subición femenina se hace imposible para que está instaurado en ello una subición femenina cuando se ve en un acto de dominación es decir yo hago esto contra alguien pero la autonomía femenina puede formar parte de la educación o ha podido formar parte de la educación de mujeres en donde entraban fácilmente en ese marco no eran perigenantes en ese marco bueno sobre eso lo que tú tienes ahora es un jefe contácto en el proyecto no se 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 pero no no lo no lo no lo no lo eran unos pocos hombres patológicos en el tema en el que estoy centrado esto sino un número enorme de los que es difícil encontrar el perfil vale buscamos el perfil de los maltratadores y no encontrarnos si queremos pasar las cosas así pero no es fácil que encontremos el perfil los encontramos en todas las redes sociales con todos los niveles culturales con todos los background con todas las historias posibles y en fin son hijos de maltratados algunos pero algunos hijos de maltratados no lo son y hay muchos no hijos de maltratados que lo son o sea vale pero no nos vale como perfil hay alcohol si cuando además caiga maldición al alcohol se potencia pero tenemos gente que no es alcohol que pasa trastornos de personalidad efectivamente tenemos maltratadores por trastornos de personalidad pero un número mucho más relevante no los tiene de hecho como sabéis el maltrato sobre todo en el psicológico el físico al final se deja una secuela que puede ir cumplido a la hora de la cabeza que es el vecino pero como sabéis en el psicológico los vecinos que se han llevado es disemisión tipo magnífico es por que se ponen el cargo de la contra de la espinidad es decir curioso trastorno que solo se aplica en una relación y no en la demás un trastorno de la personalidad no es así lo es en la pareja y lo es en el trabajo y lo es en su vida por lo tanto no encontramos estos pues son elementos que hay para pensar sobre ellos alguien me ha recordado una cosa que leí una vez que me llamó mucho la atención en Freud Freud decía que el límite del psicoanálisis era la biología es decir que el límite del psicoanálisis era la biología o la biología o sea más allá no podemos no podemos llegar podemos cambiar estructuras cínicas pero no podemos llegar porque la biología ya define como tal y él decía y eso es lo que me llamó la atención que el límite de la biología para un hombre allí donde el psicoanálisis no podía llegar es que se someta a otro hombre pero ahora es una cosa muy primitiva es decir es como los dos machos peleando es decir es como que la biología pide al macho que no se someta a otro macho eso es donde ningún tenía razón o no tenía razón el caso es que si colocamos a la mujer percibida de un modo primitivo como un rival en lugar de como alguien sometido no dejaba de tener razón lo que decía es decir es alguien a quien ante quien no me puede someter eso la autonomía me perturba y entonces utilizo estrategias muy primitivas de control de matar y que te da de matar bueno lo digo así estas son las que más yo creo que nos hicimos ¿vale? para que no quede duda te cueste una interrogación hay algo para que no quede duda ¿vale? de que estas son pero realmente sobre esto sobre esto sobre esto se habla ¿vale? como explicación las primeras veces que a una mujer víctima de matar la primera vez que es bastante agresiva como hace máximo tres que a una mujer víctima de maltrato se la atiende en el acto como víctima de maltrato es claro que antes no se la atiende como esta se la atiende como la agresiva la agresiva lo que sea esto es un tema los ciegos que somos a esto los ciegos que nuestra profesión ha sido identificar el maltrato como tal el lugar de como indepresiva pero cuando se empieza a atender a una mujer como maltratada lo primero que hace la psicología lo primero que hacemos nosotros es generar generar teorías de este tipo el deseo inconsciente de ser mandada o limitada o el masoquismo es decir ¿por qué una mujer se mantiene durante años por un maltrato? la pregunta es decir la gente que ha querido esto no eran absolutamente idiotas ni malos pero es una visión muy peculiar es tú vienes como víctima de maltrato y yo busco en ti la causa del maltrato no en el maltrato yo la busco en ti yo lo que digo lo que yo genero es una teoría que dice que esta persona debe tener un deseo inconsciente de ser controlada por el primero por su padre y luego por el otro o o hay un algo de saca de sufrimiento o es un tema de codependencia o teorías que son un poco más modernas como la sistémica que se dicen que en un sistema nadie tiene más poder pues en el sistema de la pareja y ya más estudiado por la teoría científica a poco por lo tanto el maltrato y el maltrato hay al igual que el otro que lo mantiene y si nos vamos al tema que nos ocupa aquí al tema del concreto podríamos añadir que desde nuestra formación técnica lo que se tiene es un bien de visión ¿habéis estado escuchando? pues muchos de los que entre hace mucho tiempo y es que estamos ahora aquí en que los estudios y los estudios donde en realidad lo que vemos es que uno como provoca el propio bien los acontecimientos de los que vienen vamos a mirar de una víctima esta persona está con tres con tres cabezas y los tres las armadas que se dan bien de víctima todas esas teorías la primera cuestión que se observó que costó trabajo reconocerlo es que no tenía eficacia terapéutica ¿vale? no tenía eficacia terapéutica tú cogías a una persona maltratada y la analizabas desde ese punto de vista desde el principio y la persona abandonaba la terapia no y a veces no voy a explicar bien pero poco a poco cuando escuchas a la gente se sentía maltratada al maltrato así que tú vienes una persona tiene un maltrato y de un modo yo te transmito que tú eres la responsable de tu maltrato esto es como la cara de la moneda no me podría transmitir que tú eres capaz de salir del maltrato pero yo si utilizo estos marcos conceptuales que son los que son las que se utilizan pues producen en un momento de la vida con lo cual bueno ya veis que no es en absoluto banal el tipo de teoría que más tiene el terapeuta o el terapeuta porque como no hay que decir de un nuevo ojo eso lo va a permitir pues es un tema que nos interesa sobre todo desde este punto de vista no haría eficacia eso no ha ayudado a la persona no la persona no ha sentido a la persona no ha sentido a eso ¿por qué? pues ahora ahora lo vemos porque con más década que trabajar este tema pues era como mínimo colocaba la responsabilidad en un tema como este del lado del que estaba ahí o sea que este es un tema muy importante todavía la psicología no se ha olvidado de esto ¿por qué? porque esto es verdad en casi todos los casos es decir en casi todas las otras patologías que tú trazas como psicólogo esto es verdad de hecho la posibilidad de hacer psicoterapia es que en malestar que está sucediendo la persona tenga que recordar lo que dice esa es la posibilidad de hacer psicoterapia la otra es la política no es la capacidad de la sociedad para que eso esté mejor pero si yo puedo sobre una intervención psicoterapéutica ayudar a un depresivo a que el hecho de ser depresivo es porque hay algo en él que mantiene la depresión entonces trabajamos para que haya algo que lo mantenga si hay algo que haya que estar angustiado trabajamos para que sea algo podría ser es decir que esto esto no es un mecanismo asunto según lo debe de estar es el mecanismo que utiliza la psicoterapia básicamente encontrar lo que el otro está poniendo en su malestar pero resulta que si lo aplicamos aquí con una mujer mal tratada no tenemos no tenemos éxito de la vida os pongo un ejemplo que no se entiende fácilmente si a ti te has metido en ovnis y te has pasado tres años en un campo de concentración donde se ha tratado como en un campo de concentración es estudia y te has metido en ovnis y has generado cinco más por decir una especie que se dedica por un tubo luego si te puede tratar y significarte a ver que te ha mantenido a ti en el campo de concentración y tú me digas con los ojos así ¿qué es lo que ha dicho que tú hayas provocado algo antes para que te metan en la en la en la esta es el galento en un caso de este tipo lo veamos como 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 absurdo bueno es el más paletino a la situación que está en el lugar hay una serie de situaciones que provocan síntomas psicológicos que la persona se encuentra un tema un tema interesante que he buscado yo es aunque no lo he visto en San Marés pero vamos lo he estado viendo hay un un centro europeo que trabaja con con supervivientes de cultura política tipo como los mexicanos o las mexicanas argentinas los síntomas que le matan son educales piensas es decir los supervivientes de torturas normalmente dicen encerrados entre la tortura que tiene maltrato que no pasan un cierto unbray de gravedad de los que es decir los supervivientes de torturas tienen síntomas pánchicos cometidos a maltrato torturados violencia nadie opina nadie debila el guión a un torturado ahora veremos que esta frase no es absolutamente eterna pero nadie parte de un guión de víctima en el torturado de la dictadura argentina o de la policía de Irak o de la que sea nadie parte de una base de este tipo nadie parte ni de ser inconsciente de ser cogido por la policía o de masoquismo de correspondencia nadie parte de eso no quiere decir que en algún caso particular hablando con alguien no pueda salir un tema de este tipo en algún caso particular si hacemos este paralelismo que es el que yo propongo mi respuesta en realidad en lo que consiste para tratar de esta si hacemos este paralelismo ¿por qué tiramos de esto en una mujer mal tratada? por defecto no digo niña en particular no digo niña en particular donde determinada historia nos iba a mirar en un caso concreto en particular por defecto ¿por qué utilizamos este tipo de errores? el dato que yo os estoy proponiendo es que además de que lo pensé que ya es si por cual es de la patronal o no es que hay más conjunción que es el dato que yo les digo desde hace 30 años desde hace 30 años tenemos el dato de que si empezamos por aquí con una víctima de maltrato esta persona no acepta la de atrás o la acepta de aquella manera o está allí mirando a ver si quiere ser una idea de pequeña de que tal y que para él mismo tiene maltrato a otro a su padre o algo a su padre ¿vale? esta sería una primera cuestión que yo en el curso como luego veremos cómo recuperamos el concepto algunos de estos conceptos en la terapia de la entrada yo diría que si estén trabajando con gente víctima de maltrato lo primero que uno tiene que hacer es cuestionar mirar de qué tiene parte cuál es la verdadera situación del maltrato insisto en la posición que yo quiero comentar con vosotros es el maltrato aunque estén en el SMA4 no es una patología del SMA4 como la demás es una consecuencia específica de una relación de inspección con un maltratador como los supervivientes de Auschwitz o de la dictadura argentina tienen síntomas que están en el SMA4 pero no no de esa manera es como lo tratamos no decimos algo este está dividido de un tratamiento de protección tenemos que el contexto es diferente de otras que otras de otras entonces vamos ya al tema que justifica el congreso vamos a a pasarlo al concepto que estamos diciendo ya insisto si no vamos a lo decís alguno y hacemos una explicación entiendo que el concepto de guion todos lo 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 conocer en los casos del maltrato de violencia conjugal de maltrato el guion de víctima es decir algo en la persona algo en la persona que es antes por decirlo así antes de conocer al maltratador antes de estar con el maltratador explicaría lo que le ha pasado a la persona además de lo es un porcentaje menor no te puedo decir pero no es la primera que tienen que tener que va llegando gente a la persona donde tú trabajas o amigos que te plantean cosas eso no es la primera posibilidad no es la primera posibilidad que una persona víctima tenga al rato es porque ella tenga un guion de víctima esto no desde luego un guion de víctima no es culparía al maltratador pero diría a esta persona utilizando las metáforas utilizadas en el interno lleva aquí algo y tú llevas en tu camiseta algo y cuando vea alguien que responde a esa especie de crack pues en contención o una figura parental con la que se relacionaba desde el sufrimiento entonces viene en otra esa es siempre la posibilidad es la segunda va a haber gente así pero no se podrían explicar los números que tienen no se podrían explicar los números que tienen al rato no se explican con generaciones con miles ¿habéis visto? cientos de miles son en España personas mujeres con unión de víctima no se puede explicar no se puede explicar que esto sucede porque hay una patología específica en los macabradores nos quedan muy a gusto los demás pero si no te da la respuesta algo te escapa a los números el porcentaje mayor sería yo lo he llamado así os digo por qué yo lo llamé en su momento unión en la Estado en un época en que trabajé en globalización el tema era parecido el porcentaje de personas en nuestras sociedades alcanzadas a la droga es tan grande que tan poco era fácil encontrar un guión de drogas no había que cumplirse cuando una persona ya era droga que parece que tenía por qué en una sola generación por ejemplo fue la que me tocó a mí la de la gente que ahora como yo tiene 10 personas toda esta gente por qué se enganchó toda mi generación en un porcentaje increíble comparado con la generación de mis padres ¿por qué se enganchó a la droga aquí en este barrio que tenéis aquí en la edad que yo vivía con amigos o conocidos del barrio organizados nuestros familiares enganchados ¿por qué? ¿tenéis una una decida ¿por qué mi generación se enganchó a la droga a la poca y a la de eso de una manera en muchos casos en la magia como los que los conocéis la generación de mis padres que ¿qué cambio que yo no hubo en la generación pues la voz es del cinto porque ya ¿qué está ocurriendo? ¿cómo que mire? esto es el principio de patrimonio ¿es que la época del tuyo padre ¿no? ¿qué padre? ¿qué padre? cuando yo tenía cuando yo tenía yo era el barrio que está justo aquí detrás la relación de los que yo me he la heroína estaba yo no podía porque era la esquina que era un barrio de clase media era un barrio no era el pozo del tío en el centro de la gente ¿no? 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 no sabía donde no traerla y la de mis padres y no? o sea lo primero que hay que ver es la expresión de la identificación de oportunidad la primera explicación de por qué hubo tantos lograditos en un momento es porque había un salón esa es la primera después de este concepto ¿qué es? una situación extrema puede ser la de la ploma o una situación extrema la de la tránsula ¿no? lo que más cuenta ahora llegamos un poquito sobre ello pero lo adelanto lo que más cuenta una mujer maltratada lo que más cuenta por lo menos lo que más te llama la atención cuando estás trabajando con esto es una situación de maltrato una situación de maltrato es ser un golpe o sea una paliza o sin llegar a eso ser dedicada a cinco decimioteros de la casa viola pero dedicada a todo un tipo así como de la cara solo de recordarlo la persona lo hace aquí es una situación ¿vale? es una además es repetida además es continua además es todo lo que sabemos de una situación extrema una situación extrema que aprovecha las debilidades de cualquier niño de cualquier niño tenemos un porcentaje de personas que son como muy fáciles por decirlo así de que una situación así se mecanica y luego tenemos otro porcentaje de personas mucho mayores que no tienen en principio esa idea de que la víctima colabora en algo o por lo mismo se pone tiene las debilidades que pueda tener cualquier como habéis estudiado vosotros y listo nadie tiene una autoestima total nadie fluidos tiene una autoestima absoluta y a prueba de todo lo que sea hay un punto en donde nuestra autoestima pues puede fallar nadie tiene unas apribuciones de Dios bueno todas las personas hay un punto en donde pues si he visto todo pero quizás no lo he visto de imagen siempre hay algo por donde una persona puede ser enganchada en una situación normal no se va a enganchar y en una situación normal puede volver a recibir una caricia negativa por una positiva que esperabas o no ser tan tan eh lo que sé no ser tan reconocido como esperabas entonces eso es una cosa que todos conocemos pero yo estoy hablando de una extrema que conocemos entonces esa esa dificultad esa falta de autoestima en algún punto esa dificultad para manejarse con situaciones difíciles por ejemplo yo puedo tener alguna dificultad que teníamos en términos de guión para manejarme con una situación difícil pero la vida a lo mejor me ha puesto en esa situación o cuando me ha puesto he estado muy protegido por ejemplo en el caso de las semanas hace dos semanas en el caso que me hubiera unas personas conocidas de la familia que me quieren ver son dos padres el padre vamos el padre y la madre quieren hablar de su hija que tiene 18 años 18 o 19 años que está con una pareja como novios de la que ellos sospechan que la que hay algo que no está bien porque la pareja de los dos padres son de un entorno digamos proge liberal y tal la chica va con el novio a la casa entra y ellos han observado que y le dicen que se sientan que están los padres que le dicen hable la cena y la otra se le cuenta yo o le dicen lo que dicen a todo me gusta y la otra dice y que te hago entonces los padres se ponen así y los patrón es que le dicen oye a tu casa no es muy bien fastidiar al otro bueno total la consulta es esa y la consulta viene porque los padres se van de viaje y la chica se queda solo con el novio en casa al lado de esa casa de la casa familiar o cerca en el mismo barrio vive una hermana de la madre de una tía de una chica y la chica va a casa de la tía y llora y se derrumba y dice soy normal lo sé que hacer con mi pareja porque no me gusta como me trata y se derrumba con la tía aliento que la tía sobre el cielo bueno entonces ahora están cogen a la chica los padres y la tía se sientan con ella establecen una estrategia tiene 18 años lo único que ha pasado todavía es que lo que lo ha visto es ver a la cena a lo mejor la chica probablemente se salva es decir puede que no tenga vamos a poner capacidad de aplicar esas de la chica que a veces un poco hablamos de asuntos de por qué la chica dice que sí una cosa sin duda pero a lo mejor una chica que en otro contexto podría acabar en una gracia de un maltrato es salvada por un entorno fuerte sano poderoso que hace así y la ama y la protege hasta que puede mal pongamos un caso de chica pero supongamos que no entonces pasaría esto que sería un guión de víctima en ese caso no lo dijo a la chica no tiene por qué no tiene por qué puede ser cualquier otra actividad sometida a una situación es el concepto que habla en el médico de enfermedades oportunistas es decir cuando tienes una bajada en la defensa cualquier cosa es tercera cualquier cosa que tú tienes es tercera como sabéis no es lo mismo tener un hospital en Madrid que tenerlo en diáfrica en Madrid eso es la necesidad que no es porque a lo mejor no tiene más defensa para bueno eso es va y esto es el dato que yo quería comentar para lo que les estoy recomiendo otras situaciones de violencia como la tortura provocan síntomas inminables y nadie se le ocurre preguntar por el guión de los torturados como primera opción de la tortura o sea nadie permite esa a los torturados de los pacientes también que puede y el paciente con respecto a sus síntomas psicológicos psicólogicos que por supuesto que lo genera pero no con la primera opción de su masoquismo o de cómo han provocado ellos nunca en la que se le ocurriría en mi opinión ese tiene que ser un planteamiento similar en cuestiones de maldades o de una cuestión de tratar de no ser la realidad pero si no es valencia con una necesidad si esa es la primera persona no va a sentir algo desde allí desde que no va por ahí bueno hay una mujer sobre sobre qué fue María me gusta ver sobre las ideas de cristina me gusta pensar en el término del guión cuando hablamos de la zona nacional y también me gusta recortar sin una teoría en el término de los 20 años que se le ocurre y entonces hay unos aspectos a mí me llama mucho la cuestión cuando le hable de estudiar pero no solamente la conducta de la gente que se le ocurre pero al que haya una cuestión de la vida tiene que haber la posibilidad de hacer una lección y por ejemplo el maltratado no siempre es una lección de ser maltratado eso sería descontable sobre todo el momento de la región como puede en el caso de la cultura o como puede en el caso de alguien que se nos da pero si no tiene una lección es mantener la relación y ahí sí que no habría que hablarle el violón del maltratado del delictivo sino del violón si es que va y hay que entender una anterior que hay en esta planta y jamás podría haber que acabar con la co-dependencia o de otros asistentes o de otros asistentes o de otros entonces eso sería un primer comentario y luego el que dice en las maltratadas por fortuna se ven las mismas sistematologías que en las personas maltratadas en las relaciones eso no lo explicaría más como un viento más que el incendio en los antiguos psicológicos como en el nivel de vida se intervienen más neuropsicológicos es decir que es lógico que determinadas estructuras cerebrales se aliten formando una versión similar pero es de la misma con la misma razón que pienso que no cabe hablar de Dios que la vida que se le ha pegado una no cabe hablar de Dios que se le ha pegado un golpe con un pase en el pie pero claro que si le ha pegado una pregunta le va a poner un parque de hueso pero claro hablar de alguien que ha subido una región de un tipo entre los medios de Dios creo que estamos hablando de algo que resborda nuestro programa de Dios sin embargo es con otra estructura la primera opción que se ha utilizado tradicionalmente en el rolamento de la vida no con el concepto de guión pero con el concepto de masofismo o correspondencia etc. es excepcional pero lo que dice es lo que estoy diciendo como no sé si inexplicable el tema es un tema en donde el grueso del comportamiento el grueso del comportamiento ahora no recuerdo el nombre lo llamaba psicología ecológica no sé si yo me voy a poner el de menos por ecológica no, no, no pero el grueso del comportamiento de una persona en un campo de fútbol que lo explico es el mismo comportamiento en la iglesia de la barriada de la policía lo explica más y ahí se admite el determinado el grueso de la respuesta en este caso sabemos que es una respuesta patológica de la persona que es una situación que es una situación de maltrato es la situación de maltrato el poder del maltrato es el grueso de la y menos como origen la psicología de la iglesia la psicología la psicología la psicología no llega sobre la codependencia que es la residente de la asociación de la psicología de la psicología de la psicología es que de padres alcohólicos salen hijos alcohólicos de padres maltratadores salen hijos maltratadores de víctimas maltratadas o sea de madres maltratadas de chicas maltratadas y yo no sé si esto lo habrá hablado pero es que de una profundidad nosotros vamos a replicar esta investigación en España pero desde el punto de vista de las canonísticas y de las bulimicas es decir pues claro no vamos a replicar lo mismo que ayer en México ¿no? y y tenía muy interesante o sea yo no sé lo que habéis hablado por eso si lo repito un poco o lo pongo en la investigación con la investigación de la mayoría de los maltratados de padres maltratadores salen hijos maltratados no tienen más que la población digamos normal pero no tienen no tienen no todos los hijos de maltratados y luego todos los maltratos que tenemos el número tan descomunal de los maltratos que tenemos no tienen padres maltratadores se tiene solo una minoría solo una minoría estadísticamente tiene esos padres es decir en un contexto de un maltrato los que salen de allí son más probibles a ellos más probibles ahí de acuerdo con la investigación con las cifras de un maltrato que estamos manejando se te queda en una en una explicación para un grupo de gente que está allí que tiene más facilidad pero no explica el hueso de la situación que es entonces sería este el tema cuando ya estamos trabajando con la persona cuando ya estamos en terapia con la persona si que nos interesa mucho todo esto tanto una cosa como la otra específicamente como decía Jesús que pastores puede hacer que lo mantenga más o menos que sea más que pueda distanciarse más o distanciarse menos pero la decisión de quedarse como decía él cuando hay esto que le llamamos la decisión de quedarse hay que entenderla insisto en términos de meterse dentro de lo que es una situación de maltrato en una situación de maltrato yo no te estoy solamente diciendo a ti tú eres conmigo yo te estoy gritando a 5 centímetros de la cara que eres psicofobia y además puede que te lo te lo te lo te lo es la posibilidad de lo que yo le pide que estos son muy diferentes del concepto habitual que tenemos de decisión ¿vale? que es el marco en el que nos movemos que son personas lo que te puede dar lo que más te llama la atención del trabajo con víctimas de la trata de sexo es la la cuando te explica una situación que es y vamos con esto para ilustrarlo un poco más esto incluye la psicológica por supuesto además tenemos que es con más la física de la historia también en el maltrato psicológico algunas características de esa relación medio-lega algunas básicas no quiero ser exhaustivo que son importantes a lo mejor alguna de estas cosas un poco menos estas desde luego en general están siempre intimidación esto es a lo que me refiero esto es lo que más una de las razones que más señala la persona que está en una situación de sí está intimidada intimidada por la historia propia de la relación te voy a pegar una caliza que te voy a matar o te voy a matar o te voy a hacer intimidada con estos gestos que os digo no se llega a pegar pero es una postura un rito muy cercano hay intimidación con ese hay denigración estas son cosas que podríamos decir que si alguna vez no hay es una situación es un sistema fijaros que esto ya nos está dando una idea de áreas donde intervenir cuando estamos con una persona que ha sido sometida a una denigración siempre hay denigración en una en una relación biórdica hay en la mayor parte de los casos la denigración no tiene la más mínima su utilidad la denigración es decir tú no sabes tú eres tonta tú eres como tus amigos en ese caso hay una denigración explícita y mantenida activamente por medio de indignación pero en otros casos no es menos potente pero la denigración es de un tipo más más útil dejamos con mi cariño que tú es un poco menos directa pero igualmente igualmente delineador es más útil pero más potente si, si a veces no hay un ambiente más por ejemplo una cosa lo que sabemos la relación de violencia sabemos que es muy diferente de puertas adentro de la caja que de puertas afuera nosotros los amigos a veces los amigos a veces intumar vale pero sí pero no es lo mismo de puertas adentro pero puertas adentro puede ser más explícitamente la denigración y de puertas afuera es tú dejar esto camino a los hombres son tales que te matan pero no están muchas de un otro modo te matan porque te matan en esta de diciembre para aquí una de las personas que estaba atendiendo yo una de las mujeres contaba una universitaria profesional con trabajo que era razonablemente competente vamos y ella una de las cosas que decía es temblar en el cajero ella iba a sacar dinero y entonces se recordaba a sí misma que no había en el cajero porque sabía que una acusación básica de él es que uno sabe manejar el dinero que su mamá le da déjame el niño entonces cuando era lo que el otro le asignaba que su sueldo el sueldo que ella no le llegaba y tenía que sacar el dinero te grababa con las consecuencias y era una relación sin ningún tipo de violencia física que no era de su o sea una persona ha dedicado a una situación de por medio de estrategia de desintegración y de financiación a sentirse que una persona que escapa de la segunda carrera se siente más delante de un cajero porque no sabe hacer la suelta de los espacios y fuera por eso lo que te invitaría la suelta de aquí otra estrategia muy común es el aislamiento el progresivo aislamiento que él no ha tratado solamente por ejemplo de su propia familia de su entorno de amigos a los cuando si te viene una persona de terapia en un momento en una relación donde hay un componente de maltrato el maltrato se acera mucho por la terapia quiere como se dice la administración pública quiere personarse en la terapia o buscarle otro terapia para mejor que lo busque o yo quiero ir a hablar a mí porque básicamente lo que hay que ver la realidad es alguien que no controla o sea realmente es alguien que el entrenador no controla esta es conocida como una de las estrategias en la terapia cuando mucha gente se preocupa por sus hijos cuando están comenzando relaciones como estos padres que les decía un detalle nuestras cosas son detalles no todo detalle pero son detalles las estrategias de aislamiento de los amigos de la propia familia por cierto a necesidad de aislamiento también para tener más control sobre la persona en este sentido es muy parecido pero el objetivo es el control no el objetivo es la persona el trabajo son básicamente como la misma es un elemento muy claro de la relación el inducir confusión ¿cómo se intuye confusión? se controla la percepción del otro o sea controlar la percepción es un elemento allí donde alguien necesita control intenta controlar la percepción del otro estamos en el mejor momento para poner ejemplo a los estudiantes como los partidos intentan controlar nuestra percepción no ha visto pasar no ha visto el otro intentos de control de la percepción habéis visto los estudios de los debates de los dos cantidatos como falleaba cada uno de los datos o por lo menos les ponía un poco más en el mejor perfil de la gráfica con la que estaba eso es control intentos de control de la percepción en los casos de maltrato el control de la percepción se hace a base de inducir confusión si yo primero te coloco como confusa después ya controló tu cuerpo si yo logro que tú te sientas confusa con respecto a tu capacidad a tu modo de entender las cosas por ejemplo un ejercicio cuando hay un ejercicio que podéis hacer que sirve tanto como ejercicio como también como prueba de que las cosas van avanzando mejor o que hay que hacer algo que es la persona viene de una situación de confusión por lo tanto de con su identidad en este sentido muy equivocada o tu estima en este aspecto que no es equivocada tú coges una película de algún cualquiera una película todavía no contiene en la televisión que se pueda coger en el video club una película que más o menos haya sido relativamente conocida para que tú te puedas hablar con ella te hayas visto también o si no la ves tú también y le pides a la persona que la vea que la persona que vea esa película y que te explique las relaciones de los personajes conviene que no sea Rambo para que haya un poco más de figura en los comportamientos pero bueno y entonces la persona comprueba que comprueba sin creérselo ella viene y eso es una situación cualquiera usted de aquí o no puede estar en la situación de terapia la persona que explica razonar de decidir una de las posibilidades lo que está pasando es que le ha dejado a ella porque entonces le explica el comportamiento los sentimientos las actitudes pero simultáneamente cree que no puede simultáneamente se describe a sí misma como una persona conquista que tiembla que puede temblar en el cajero cuando usted casi está bien que haga algo de eso si primero yo te he podido y decir confusión después yo te puedo decir cómo es el mismo pues así yo se le cito acepte lo oro de tu problema ¿sabes? una cuestión sobre es muy agradable de que cuando las mujeres que no deciden ser malaltadas pero muchas veces deciden ser malaltadas en la adoración y bueno es cierto que esa decisión que se toma en programas de parejas es una comunidad de edad pero hay mujeres que ya bien salido porque están bien protegidas fuera de esa pareja o bien porque sus marines están en medición o no lo que sea deciden volver con ellos cuando esa decisión es más separada delante de varias razones es posible localizar el tipo de decisiones en las que claro eso sería bueno esto que pasa es lo que se ve muy claramente cuáles son las limitaciones de la intervención terapéutica las razones como casi por el ámbito pero se ve muy claramente en las situaciones sobre los maltratadores etc para contestarle a lo que es cuando una persona no quiere tratar el tema o quiere dejar fuera así de ir hacia un hacia otro objetivo es posible es posible según que hay otras terapéuticas que le puedas planear eso como tema de terapéutica ¿cómo es que está se diciendo esto? con los maltratadores el problema de los programas de reeducación con las terapéuticas es que va uno de cada cien que el hecho de uno de cada cien el 50% se va a la tercera sesión y que el 50% del uno de cada cien no te hace caso el dos de cada cien o sea es un tema de evaluación de no procesión de que a mí no pasa nada y que por lo tanto la posibilidad de terapéutica es que no Juan en algunos casos si una persona que no tiene maltrato quiere seguir en esa situación aunque tú desde fuera lo ve si se lo puedes proponer si tú se los dos propones como tema de terapéutico pues eso puede trabajar pero a veces es que no yo siempre cuento porque sé que algunos que están aquí en Barcelona compuse el mismo caso y una de las cosas que más me llamó la atención hace muchos años de los primeros casos que yo vi cuando todavía lo veía en pareja es decir se me tiene una de las cosas más inútiles que puedes hacer tras el tema de la pareja en una situación de más raro pero bueno pues oye uno de las que ha venido entonces tenía un pareja uno que la había mandado tres veces a la UTI o sea no estamos hablando de que le decía no, no tres veces la había mandado a ella a la UTI eso quiere decir que ella después de haber ido tres veces a la UTI estaba cayendo a tercer amigo o sea también lo ves desde el lado que tú comentas y una frase de ella que es la que ya como la bonita se comienza a punto siempre que viene a ver esto que me llamó la atención es que en un momento determinado ella le hizo a ella le hizo a él una demanda dentro del contexto de la terapia una demanda en la relación la demanda en la relación literal la expresión que yo utilizó fue a mí no me importa que me des de vez en cuando una ostra lo que no quiero es que me des una ostra ¿qué quiere decir? hay permiso hay permiso para hacer esta persona se está planteando como demanda una lo que ella entiende como una mejora efectivamente si tú te colocas en una situación contra la pared arrinconada con ti contra la pared ¿qué prefieres? ¿una paliza de ir a la UTI o que te dé una ostia sola? es evidente esta persona vive en esa situación esa persona que está dando permiso al otro tiene un concepto en donde bueno esto es una situación eso no es rara esta situación no es rara que hay que muchas veces esto se interprete como como el guión como que hay algo no siempre es así no siempre es así yo te aseguro que en cualquier situación estrella cualquiera de nosotros tendríamos una mejora es decir en AUBIS vendríamos que tú nos detras la pared así que nos den una paliza sino que nos den una paliza que en vez damos una paliza que es un puñezazo y si es un puñezazo que no es un... o sea no es también el agobio de confusión insisto de confusión que produce esto sistemáticamente en ningún grado como yo lo he visto en otras patologías en otros tipos de patologías te puede aparecer eso y tú dices ¿qué es lo que te confunde a ti como terapeuta? o lo que te puedes confundir si esto no me dio cuenta ahora no está pegando ahora estamos enterando estamos tranquilos el tipo está tranquilo aquí está incluso aquí diciendo que no le parece bien lo que ha hecho lo que ha hecho es decirlo mal tratado en esta situación de una actividad la persona que hace una demanda es pelucinante es pelucinante porque es que ya lo dijo de esta manera otra vez queda como entre como el entredicho pues así que claro sobre la presión de ella pues yo quiero una relación ya la trato que lo menos ¿no está ahí que la cultura quizás no la cultura argentana la cultura argentana lo modifica que hay mujer desde la década en agosto y la mujer a la que no se le dan a agosto que también lo tiene que se le dan a agregaciones cercanas cercanas a nosotros de este tipo pues bueno estamos en la década no eso existe existen variables existen variables nuestras variantes y eso puede existir así es lo que hablábamos antes esto los números que estamos hablando no se pueden explicar desde la patología se tiene que explicar desde la película desde la situación si nos vamos a la patología no va a hacer nada pero si nos vamos a la patología la patología cultural si uno quiere darnos los resultados pero no depende de 4 solo y por lo tanto de la enfermedad de uno y de otro porque aislamos de una manera científica o no es verdadera el problema con el que estamos a los pasos modestos que podemos tener nosotros como terapeutas porque nos lo vamos a encontrar ¿vale? o sea ahora mismo este tema en una consulta de biología cada parte va a dormir a alguien que por un momento puede tener un altrato o claramente solamente va a tener un altrato de este lado este desde el punto de vista de la inteligencia de la política todos estos elementos están allí este es el elemento fundamental el elemento de la emoción la persona tiene una confusión absoluta sobre el tema sobre el tema de manera normal y puede no tenerla en otros elementos pero sobre ese tema hay confusión hay culpa por ejemplo de esa entregada eso se produce a la confusión culpa de por ser un elemento fundamental y este es el afrontamiento que uno hace ¿se ha quedado? no se lo pasó prueba prueba enchufarlo en el otro hecho ¿alguna voz que lo tiene con material? no se puede interesar pero los elementos de intimidación son los temas que la terrorizada persona no no aprendí que la terminaba. El efecto terrorista es le doy una hoja al niño y nosotros hermanos caerá ajo con agua. Ese es el terrorista. Y eso es la forma de mostrar. Otra cosa que yo podría es... ¿Puede haber un millón ahí? ¿Cuándo los...? A ver qué piensas tú y yo lo planteo un número. ¿Cuándo hay por parte del mal tratado de la mayoría otra edad la secreta esperanza de que ya cambiará o ya le cambiáis? Sería como la decisión de mi yo ya aguardo lo suficiente y mi papá no le debe dar. Yo debería que mi marido no le debe dar. Ahí sí que hay un último. Yo te diría, ese es un caso cuando las personas hablan del tiempo que ha estado en un... de un modo o de otro lo que tú dices efectivamente está ahí. Yo vuelvo a la misma situación que me decían. En unos casos eso es un tiempo. Y eso responde a una expectativa de Dios a la fantasía de Papá Noel y de la que a la madre alguna vez pasada encantará. Pero en muchos casos es producto del ciclo de la... del ciclo de la violencia que estábamos viviendo y de una persona en donde la única la única opción que tiene la única opción de esperanza que tiene es esto. Cuando tú preguntas ¿por qué has aguantado tanto tiempo? ¿qué he pedido algo bueno? A veces se consulta de otra manera a veces puede serlo. En unos casos eso está vinculado yo por lo que digo que estáis unión, efectivamente. Y en otros casos yo me inclino más a pensar que es la respuesta una vez nada de la que insisto. Aquí a veces lo difícil es meterse en el vellejo de alguien que está durante años sometido a esto. Es la única respuesta que da un ser humano normal por decirlo así es una situación anormal ¿cierto? Porque esto se da. O sea, igual que es muy exidioso por ejemplo lo del tomate en lugar de lo del otro el pequeño ciclo que llaman o la pequeña parte del ciclo de violencia que llaman de luna de nieve también es muy exidioso. Es decir, esa cara de la persona ese gesto es... y es muy insisto como decía antes recorriendo simplemente a la teoría del condicionamiento es muy muy recortador es una cosa que pasa de vez en cuando que está muy bien es como la 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 esperanza del futuro. Por otro lado ahí es lo que yo decía ese concepto básico de debilidad en el recorriendo como decía en cualquier dios es decir tú le vas sumando años le vas sumando inseguridad le vas sumando atrás y la gente se hace algo de esfuerzo de esta persona el tratamiento psicológico es muy difícil de trabajar al trato como ante la atención del cintia que hemos encontrado muchas veces una respuesta no me ha quedado mucho El psicólogo es un maltrato, es una mistificación del maltrato pasado al maltrato. Cuando el maltrato le manda un buen a terapia, nosotros hay más costumbres que aquí empiezan a verla, y los problemas que se han hecho en cárceles. Una de las cosas que veían, la gente que trabajaba con maltratadores era cómo el maltratador, utilizando el término de la que descontaba su comportamiento, colocando el maltrato en un límite superior al que era. Si él grita, el maltrato empieza en el que empuja. Si él empuja, el maltrato empieza en el que pega. Y si él pega, el maltrato empieza en el que mata. Y si mata, ya no se lo tendrá. Aparte de las otras cuestiones de la culpa es de ella, yo la soy, porque siempre se controla. Cuando una persona en esa situación lo repite, es producto de esta situación de confusión, sería la misma que descendería de otro. Cuando aquella mujer dijo rena, hostia, el otro se tolgaba las manos. El otro eso lo promete y lo firma. Pero el otro, entonces hay que firmar que yo les puedo dar una... Pero es que eso queda como un termiso, hay un termiso hablando en términos nuestros de esos términos. Muy bien, muchas gracias a los datos que me he encontrado en términos nuestros de esos términos. Y es que donde el matrato físico es, digamos, levemente dramático, es una recetada, un hipólogo, un... Es vivido peor, y si acaba, hasta ahora ha acabado, el matrato físico es así. Es vivido peor en términos psicológicos, porque no sabe de todas maneras de lo que pasa. Entonces, eso hace que el tiempo entre uno y otro, se haga completamente daño, espioso y... Pero te pasa igual, te pasa igual si no estuviera. Luego solamente eso, cuando alguien te puede llegar a acostumbrar a oír alguna cosa de estas, pero luego el ejercicio que le respondría es, si de aquí, de aquí, de este grupo que estamos, en los condensos que estamos, en los conversos, en la sala y hablando, de repente alguien le suelta una torta a otro, que se tiene que ir a su casa con esa torta. Están disruptivos, están impensables, están fuera de lo común. Que ponerse en la fe de una persona que no es impensable, que forma parte de lo común, que forma parte de lo que firmaría frente a otro tipo de cosas, es ver en qué tipo de relación mental está con el mundo, con la otra persona. Bueno, no importa, seguimos con los informáticos. Bueno, pues te hagas una pregunta. Ese sería, lo que hemos visto hasta aquí, serían esas líneas básicas de lo que es el mercado. La intimidación, también como ves cuando ya estás con una persona, cuando ya estás trabajando con una persona, pues también son temas. Por eso te va a salir como tema. Proponería una diferencia básica en la terapia. Si tú estás con una persona que tiene un maltrato leve, o componentes de maltrato en la relación, pero no es centrado, está empezando, si que puedes utilizar lo que entendemos como los conceptos de Dios, todo eso que la persona pone. Si la persona la tienes en terapia, por la razón que sea. Porque no siempre va por el maltrato. Te puede ir porque no duerme, ni no te puede ir por este tipo de cosas. Por tanto, hay un interés muy grande en formar a los médicos de atención primaria y que puede identificar determinados relatos o determinados síntomas como indicios de maltrato y derivar, aconsejarla a esa persona en una línea de los que estamos hablando. No dejarla con el fármaco y que siga. Eso es importante por lo que comentábamos. Los psicólogos o los que trabajamos en esta función, una de las cosas que tienen que tener es que, con una persona en el maltrato, la terapia es mucho más hipómoda porque siempre tienes como posibilidad de tener que ayudar tú a una denuncia en una comisaría. Ayudar a salir a la persona de maltrato. Tú no puedes decir... Tú no puedes decir... No, no, mira, yo no soy psicológico. Lo demás, a mí me da igual. Es una persona intercalista y eso altera. Y eso te altera, te caes nueve, te colocas en una responsabilidad incómoda, depende de cómo trabajes. Trabajas en un equipo a arrojar lo diferente que solo y tomar una decisión como decirlo. Lo que os decía es que desde el punto de vista de la terapia, con una persona en un caso de maltrato más fuerte, lo voy a decir honestamente. El primer objetivo es que vuelva a la siguiente sesión. O sea, el objetivo es que vuelva a la siguiente sesión una vez que se ha empezado a nombrar el maltrato. Una vez que con la persona se está nombrando ese, el objetivo es que vuelva. O sea, tan dedicado es en muchas ocasiones el equilibrio que no vuelve. Porque es muy aterrador para la propia persona. En toda esa primera etapa, en la medida que la persona descubre que pueda hacerlo, el objetivo tuyo es nombrar lo que la persona no nombra. ¿Vale? La persona no nombra el maltrato como tal, por todas estas cosas que están haciendo. Tú eres el que nombra este tipo de... El que le ayudas a nombrar que lo que es violencia es violencia, lo que no es violencia. La persona no interioriza solo los mensajes del maltrato, sino también el tono. Por eso, en personas más sutiles, o con estrategias como la que tú comentabas, más sutiles, el mensaje aparentemente puede ser menos grave, como tontita, pero el tono puede ser muy intimidatorio. Muy... Eso que os hablo... De la... De la... El grigo a cinco centímetros de la cama. Eso es lo que tiene interiorizado. Una cosa de este tipo, aprender a trabajarlo, una persona que me lo lleva bien paciente, que me lo lleva bien el flash, de... Dices... Esto es muy importante. Esto que me está diciendo es muy importante. No era un tema de maltrato. Podía interpretarse como un tema de maltrato social. Era un paciente, eh... En torno a los cincuenta años, homosexual, que iba a la... A la... Que estaba en terapia, un poco como... Por las consecuencias de haber vivido, durante... De haber desarrollado su vida, durante una etapa muy represiva, a la misma que ahora, pero siempre... Represiva con el... Con una persona... Homosexual. Y entonces... Si estamos hablando de esto, en la sesión. Ese era el tema que él proponía. Al... Es... Cuantos... El tema... La homosexualidad... La homosexualidad... En un momento él... Cortó y me dijo... Eh... Mira... Eh... José Luis... Cuando tú dices homosexual... Yo vivo mal. ¿Por qué? Cuando yo hablo de homosexual... Yo vivo mal. Es decir... Yo no tengo... Que... Integrar... Que ser homosexual... Eh... Un poquito para atrás. Vale, muy bien. Ya está. Estupendo. Yo no tengo que integrar... Yo... Tengo claro... Que ser homosexual... Está bien. Lo que yo tengo es a mi padre... Diciéndome maricón. Que no soy hijonista. Era... Solo el temor... De... De... Percibir a aquellos... Internamente... En el caso del maltrato... Eso no es un temor... Es una realidad. Ha sido... Insultada... Eh... Desvalorizada... Literalmente... Y me he enterrado... El... El contenido... Y el tono. Y ya digo... Cambia... Y le das... Todo el... El matiz... Al... 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 Al propio concepto. Eh... Esto es lo que hemos hablado... De que... Esto es el control de la percepción... ¿Verdad? Que es controlar... Todos los aspectos... De la percepción... Un... Un... Un concepto que vosotros conocéis... También... El análisis transnacional... El ángulo dramático... De Karman... Que tiene también... De ver con el idioma... Se ha utilizado... Mucho en los juegos... Pero de hecho... Karman... Lo sacó para el idioma... ¿Eh? Karman sacó... El concepto del ángulo dramático... Más para el dios... Más pensando en el dios... Que en los juegos... ¿Qué nos interesa... De... De... Que... Que nos es muy útil... En... En este tipo de trabajo... Bueno... Los tres roles... Son muy básicos... En el entendimiento... De las relaciones humanas... Probablemente... Ese es el mérito de Karman... Eh... Probablemente... Por eso... Por ejemplo... Melanie Clay... El texto muy... El texto malo... El salvador... El perseguidor... Y el que nos ocupa... La víctima... Eh... La película... Es un renole... Que puede ser muy básico... Desde el punto de vista... De la infancia... De cómo organizar... El mundo... Lo que nos dice... El análisis transaccional... Este comportamiento... De la realidad... No estamos hablando... Aquí... Claros... El tema coge... Un punto... De interés... No estamos hablando... De perseguidores... Salvadores... Y víctimas... Reales... Como... Una víctima... De maltrato... O... Un tipo... Que maltrata... Sino... Desforzamientos... De la realidad... Dando atención... Una persona... Desafortunada... Que explica... Que su realidad será... Así... Y se pueden utilizar... Por lo tanto... Para enmascar situaciones... Reales... En las situaciones de violencia... Sucede... Es decir... El perseguidor real... Es la víctima... Necológica... Los maltratadores... Hablan de... Cómo ella... Le saca... De sus casillas... Y... El maltratador... Con una pregunta... Inmunitarla... Habla de... Cómo ella... Le saca... De sus casillas... De cómo... Eh... Y... Y... Volvemos... De nuevo tema... Que es como... Un núcleo de la terapia... Eh... La persona... Necológica... Ha interiorizado... Todo esto... Y se está comprando... Una parte de esa terapia... Entonces... Simultáneamente... Es... Víctima real... Pero se puede sentir culpable... Por ser... Eh... Perseguidora del otro... Porque puso mucha sal... Es una... Toludrada... Que puso mucha sal... En la zona... Y es natural... Que se den una... Porque... Bueno... Esto... Lo que nosotros... Nosotros... Nos manejamos... Desde el punto de vista... De la terapia... Como primera... Posibilidad... El relato de ella... Es un... Precipitado... Del relato... De... Que controla... La... La percepción... De la persona... Eh... Son alucinantes... O sea... La... 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 La mujer... De la... Ustedes... Te decían... De la hostia... La... La que sea... Eh... El... Cuando hacía el relato... De por qué la pegaba... Era... Siempre una secuencia similar... Que era una... Un atracamiento sexual... Borracho... Y ella le... 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 Me... Y no, Es la pegaba... Y me lo contaba... A mi... Eso... Como... ¿De hombre? que puede enlazar con un procedimiento similar, como enganza, y hacer todo así. Eso es lo que hice yo, y hacer así. Y a la otra, a oír cómo le proporciona la mentira. A ver la cuestión para disculparme y para decir que no. Pero, ¿por qué? Porque son técnicas extraordinariamente desidiosas. Es decir, que ponerse de alguien y decir, mira Tometita, tiene una paciente que ha aprendido a levantarse cuando está casada con un juez que se ocupa de temas de maltrato y es que le va a matar a él. Y ella ha aprendido a que cuando el otro dice imbécil, ella se va de la habitación. O sea, cuando el otro dice imbécil, ella se va de la habitación. Lo que ha aprendido sobre ella misma y sobre cómo era toda esta situación es que discutir sobre si es imbécil, le hace falta que la gente no es, ¿no? Claro que haces. Entonces, tú eres imbécil. No, mira, yo soy imbécil. Y dice, no, yo eres de tu cara. No, yo soy imbécil, pero no creo que yo no. Es una situación increíble en cualquier otra relación. Tú eres imbécil y tú eres tú. ¿Por qué? Esto lo podemos hacer en un campo de surgo. Pero con mi pareja, que el comienzo de la relación es verlo, leerlo de esta manera, va del lado del trabajo. Espejar a leer las cosas en el planeta, a ofrecerlas de otro modo, a no caer en ese tipo de situación que la persona trae. Esto es lo que les decía antes, lo que se hizo cuando se había sentido en el asunto. Son diferentes en las primeras partes que cuando ya están instaurados. Si te puedes encontrar una persona que puede pasar en el área de pareja, en el ciclo de una relación, en las primeras partes sí que puede intervenir sobre los contenidos. La persona no está confusa todavía. Se está encontrando una situación extraña de nadie, pero no está confusa. En la cual la violencia instaurada, la intervención principal es sobre la seguridad. Eso es lo que es. Que vuelva a la ciencia. O sea, lo que muchos de ustedes decimos en teoría son las de la psicoterapia. Lo que decía aquí es lo que funcionaba el ciudadano. Porque lo que hace el tipo es que hay suficientemente responsable para que vuelva al diálogo. Esa es la explicación de la psicoterapia, que es la psicoterapia, que es la psicoterapia, que es la psicoterapia. La terapia no conducida a la psicoterapia. Porque es suficientemente responsable para que vuelva. Si el tipo lo vuelve más cuantas veces, pues ahí se están trabajando. Es un tema muy importante en este al principio. Por lo tanto, ahí es donde se comprende como estas intervenciones solicitadas en términos de riñón de la víctima, Primero, no la necesidad de seguridad. Y segundo, es que no están hablando en el corazón. Es una situación primero de que es la inseguridad desde el centro. ¿Algún aspecto de la psicoterapia con personas maltratadas? Esto es lo que vamos a generar. Paseo seguro de que hablamos antes. La pregunta es que no hay alguien que encima cuestiona igualmente las percepciones del otro en el mismo sentido. Casi es un problema técnico y humano muy interesante. El maltratado descuenta las percepciones de la víctima. El teatro no acepta la percepción de la víctima de que el era culpable, pero no la descuenta. Esto es lo mismo. pero hay de las preguntas que pueden ese concepto que es bueno de estimularlo a respetarnos que se tienen en cuenta que si hay que manejarse en una relación humana es muy alto en general la terapia pero en esta situación es seria no hay neutralidad la única neutralidad igual que las famosas neutralidades de la terapia exigida como una condición del funcionamiento de la terapia esto es una excepción la única neutralidad es la independencia del cliente o sea voy a dejar para tratar de ver lo que realmente pasa que no te el corazón se te sale es que se te sale el corazón en muchas situaciones que se te revuelven igual con el macrador con niños que los abusos se revuelven personalmente como a cualquiera pero aquí además es un elemento terapéutico la no neutralidad insisto la neutralidad siempre cae del lado de los manos ¿vale? si han muentrado hay que pasar un desespuertos cada uno que el caso pasó cae del lado del mandatado la no neutralidad consiste en leer lo que estamos y ponerse de ese lado al principio para para ir y encontrar esas palabras en el momento que hay que usarlo dentro de una posición en el tránsito a partir del momento en que sea posible a la vuelta algunas veces a la violencia se la nombra como el poder no como parte no como parte del amor no como descontrol del otro no como otras cosas la violencia se la va a nombrarlo como violencia esto es el único al principio que no se explica nunca que la no validar los sentimientos negativos por tanto los sentimientos negativos agrabian el rencor el eso hay que validarlos no dejar a la presión en esta hora de él pero es una persona que pide el cierto rencor por haber sido pegada a las llaves puede decir no, bueno mejor que es nada o menos como tal no entiende lo que es el rencor es trabajar para no dejar a alguien instalado solamente el rencor pero hay que como que validarlo y lo pongo como en otro tipo de letras nunca lo pongo